Brillante, resplandor, ayakí Cuando vas corriendo por la ciudad para descansar Después de un gran día de práctica Y no sé por qué razón, no lo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No te irás nunca, ya te amaré Loco estoy por tu amor, gritaré El mundo sabrá que viviré loco por ti Romper esa barrera sin dudarla Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustas Mañana el sol brillará A todos demostremos que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti, lo gritaré Porque estoy loco de amor La tribuna tiembla al auto rugir La multitud está frente a mí Y mi corazón salta de alegría Y es por ti En tu mirada ya me perdí Enamorado y loco por ti Mentir es imposible Mi corazón va a estallar Mi corazón va a estallar Frustrante amistad Te quiero cambiar Seguro yo estoy, lo voy a lograr Y te lo diré Me aseguraré Me aseguraré Que voy a llevar Quiero gritar te amo Dejar todo Y abrazar al fin tu corazón Encontrar palabras Que decirte Y luchar Solo por ti Y gritaré te amo Esta noche No dejar que partas nunca más No te dejaré ir Este día no se irá Tu mirada encontraré Tu mirada encontraré Tomper esta barrera Sin dudarlo, me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustas Añán el sol brillará A todos demostremos que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti, lo gritaré Porque estoy loco de amor ¡Suscríbete al canal!